Buen día, hoy vamos a hacer desayuno, voy a hacer desayuno, voy a preparar unas papitas con winnie y verdura, unas tortillitas de harina y café negro colado, tostado en casa. Este vamos a empezar con las papitas fritas para luego continuar. Miren aquí está el sartén, estamos en mi página Tutuli, aquí está el sartén, le voy a agregar poquita sal para que no se me peguen las papitas, aquí tengo el sartén, el plato es una papa de este tamaño así que pelé y piqué. Y la tenía en agua para que la lavé, o sea la papa la lavé, la piqué y luego la lavé, en este plato con agua para que no se me oxidara, mientras picaba los demás ingredientes, así es que ya están las papitas en la lumbra, vamos a continuar. Ya tengo la agua hirviendo para el café, aquí está el agua y aquí está la cafetera. la talega que yo hice, miren, para preparar mi café también me dieron ganas de estrenar la talega o poblador, y aquí está el café, miren, voy a hacer un poquito, ya se me está acabando, miren, voy a hacer un video pronto de cuando cuesto el café, porque ya me queda para unas dos hechuras nada más, luego les paso el video del café, del tostado de café. Aquí tengo los winnies ya picados, miren, aquí está el tomate, y aquí tengo chile verde y cebollita blanca también picada, miren, está abajo, esto le vamos a agregar, y sus respectivos frijolitos. Y el colador así va larguito, miren, para que quede, que quede esto donde está el café, que quede remojándose y suelte todo, que suelte todo el sabor, ahí miren lo largo de la talega, que quede así, que quede aquí abajo y pueda soltar el jugo, el mismo café que vaya soltando su sabor. Como decimos aquí en Sonora, para que suelte toda su yutama, así se dice aquí en Sonora. Y ya está el café, ya está el agua, vamos a colarlo, porque me preguntan que si como cuelo el café, así lo cuelo, miren. Voy a seguir dando de vuelta a las papitas. A las papas no le he agregado sal, solamente le agregué lo que le puse en el sartén. Bien, así la vamos a dejar, para que vaya soltando su sabor. Mientras termino el guisado, va a ir soltando, miren, la voy a revolver, y ahí va a ir soltando el sabor. También lo que pueden hacer, es agregarle así café, miren, a la tazita. Y la vuelven a pasar, y así esperamos para que se suelte todo el sabor. Vamos a taparlo, vamos a taparlo, para que conserve su calor. Vamos a seguir con las papas. Voy a quitar esta, que ya no sirve aquí. Y aquí donde están las papitas, le voy a agregar, le voy a agregar los guinis, guinis o salchichas de pavo. De las que ustedes gusten, no nada más que estas son de pavo. Y aquí le voy a agregar de una vez, para que se vayan, este, sazonando los, el chile verde con la cebollita. Y aquí le voy a agregar de una vez, para que se vayan, este, sazonando los, el chile verde con la cebollita. Miren, parece poquita comida, pero miren como se va haciendo mucho, ya de poquito en poquito. Solamente le falta el tomate, y agregarle una poquita de sal. Y ahora el tomate. Y ahora el tomate. Bueno, aquí miren, voy a bolillar una tortilla, voy a hacer una tortillita de harina para desayunar, miren aquí ya puse una bola, ya la tenía amasada, miren la van a poner así. Y aquí va a ser las tortillas de harina, entonces aquí nada más le voy a agregar la sal, el tomate, le voy a agregar el tomate, miren. Y una poquita de sal, me pareció mucha. Esta la voy a poner para acá, miren, porque ya nada más la voy a tapar tantito para que suelte su jugo el tomate. Y aquí vamos a hacer las tortillas de harina. Así la dejamos tapaditas, un momentito. Entonces aquí está la tortilla que bolillé, miren. La bolita. Les tiran siempre las orillitas para que no les queden, les queden bordudas. Y la van a agregar al sartén. Pueden meterle la mano mientras no tienten el sartén, solo tienten la tortilla. Miren. Aquí voy a servir el café. Y aquí voy a ponerle la tortilla. miren la tortilla miren que bonita uno tiene que andar saliendo a la calle a comprar si usted las puede hacer en casa miren solamente vamos a cocer las tortillas para ya terminar la comida el desayuno unos poquitos de frijoles miren la tortilla sin tocarla miren vean como se hinchan aquí se me dobló un poco pero así la vamos a dejar no se quiere despegar así la dejamos pero miren la tortilla que bonita sin aplastarla miren no es necesario ok 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 ya está la tortilla miren y ya está el desayuno miren miren aquí están los la comida aquí le voy a rayar un poquito de queso a los frijoles más que está duritos queso cotija miren este es el desayuno con el desayuno con su cafecito de talega y las tortillas de harina y eso es todo amigo muchas bendiciones nos vemos hasta el desayuno nos vemos hasta el próximo video nos vemos hasta el próximo video y preparen este desayuno delicioso si ustedes no les gustan comer huevos miren con esto es suficiente para que desayunen a mí me gusta más con tortillas de maíz es mejor proteína que la de harina pero en fin cada quien este puede comer a su gusto es todo amigo nos vemos hasta el próximo video y dios los acompañe en todo momento adiós acuérdense que estamos en página tutul y denle dedito arriba a mi página adiós adiós